Les cuento El poder de las canciones En estos estudios que llevamos haciendo estos años hemos llegado a la conclusión que las canciones tienen poderes y creo que convendrán conmigo con este ejemplo ¿Quién no se ha levantado un día mal, agobiado, chungo diciendo ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me llama? ¿Y quién en ese estado no se ha puesto una canción para ponerse todavía peor? Yo preocupado por este mal dije esto hay que ponerle un freno hay que hacer algo para sacar ese dolor y hemos creado una fórmula que tanto los oyentes en sus casas como aquí los que estamos en el estudio podemos poner en práctica y mejorar un poco nuestra vida La fórmula es muy sencilla Yo les digo Terapia de expareja Ay, 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 ay Bien Como sabemos que el público de este programa, de este perfil alto rápidamente habrán entendido cuál es el kit de la cuestión Aunque sabemos que a esta hora es un poco tarde y puede que el vecino de arriba se queje no importa porque es por su bien hay que repetir ese ay, ay, ay en ese ay, 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 hay que volcar todo el dolor que nos ha quedado Es muy importante que se concentre y que Andalucía entera se purifique y se sane de los dolores del espíritu Amén Habéis sufrido mucho, no sé Así que vamos a repetir todos al unísono Dice Terapia de expareja Ay, 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 ay Ahora yo soy Terapia de expareja Los expertos aconsejan Guardar la cuarentena Cada uno con su pena Y caso de tropiezo Porque siempre pasa eso Propósito de enmienda Y para no echar de menos Echar mano de la agenda Tirar de antiguos amantes Y nuevas promesas Que trata el tratamiento Cuerpo y cabeza Cuidado con los balances Hay que estar muy sereno Que tiende uno a acordarse Solamente de lo bueno Aunque llorar desahogue Es mejor evitar escuchar Tristes canciones Esas de grandes palabras De acordes menores La misma melodía Que cantabais los dos Hoy la termina Un tundente chimpón Terapia de expareja Ay, 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 ay Se recomienda también No salir Por los mismos lugares Es un síndrome común Pensar que os vais a encontrar En todos los bares Importante informar a los amigos De la separación De la separación Para evitar el coñazo Que os sigan invitando a los dos A cada reunión La mejor explicación La mejor explicación Es el mutuo desacuerdo El mayor es pasor Las espinas del recuerdo Recoger cuanto antes Los objetos y el otro Los bocos del dolor No pegan corazones rotos Terapia de expareja Terapia de expareja Terapia de expareja Ay, 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 ay ¡Oh!